Hay que felicitar de todas formas al Atlético de Madrid, que yo creo que se merece también, porque al final el que está arriba se lo merece. Yo creo que han hecho una gran temporada. Y ya está. Pero lo más importante es, no soy yo aquí, lo más importante es lo que han hecho los jugadores todo el año. Por eso que hay que pensar únicamente en lo que hicimos toda temporada, felicitar a los jugadores. Y luego con tiempo, con calma, vamos a ver, voy a hablar con el club tranquilamente, pero más adelante, no ahora. Ahora es un día para felicitar a mis jugadores.